Bienvenidos y estrategas a otro video mas de Legends sobre una terra, hoy con un deck de Gwen, si ya días no traíamos a Gwen al canal desde el dia que salio, de hecho que traimos el Gwen Riven, hoy les traigo una variante que de hecho esta bastante solida por lo que estuve escuchando, este mazo llego a la final de uno de los torneos de Brasil de GK, entonces vamos a estarlo probando en partidas normales porque no lo domino tanto y quiero realmente aprenderlo aquí con ustedes chicos, es un deck donde ya lo estuve revisando, esta bastante interesante y básicamente se basa en tratar de sacar la mayor cantidad de unidades consagrado, conseguir un consagrado bastante decente con unidades fuertes, es un deck un poco agro y pues la idea básicamente es lograr bajar al campo a Udyr o a Gwen con las posturas principalmente la postura del Garraferos para que ese consagrado se vuelva totalmente destructivo y si todavía le queda supervivencia a nuestro rival, lo aprovechamos matando la unidad con una atrocidad si la logramos tener en campo, pero básicamente es esto, llevamos mucha protección, como saben uno de los problemas principales de Gwen es que no logra sobrevivir tanto, verdad, es fácil de matar, solo tiene 4 de salud, 2 disparos místicos, la pueden reventar, entonces precisamente por eso llevamos con Freljord, llevamos muchas herramientas para protegerla como el canto del troll, llevamos la bestia interior y llevamos el elixir de hierro para poder proteger la salud de nuestra Gwen y si acaso ya nos tiran una venganza y no podemos hacer nada al respecto, pero podemos tratar de sacrificar la verdad con una copia nada más de la visión del más allá, no llevamos las 3 copias porque no tenemos mucho que matar y llevamos el viergue, el balbuceante, carta que fue bufada últimamente recibiendo uno más de salud, pero bastante buena la carta porque nos permite jalar a Udyr directamente o a la clarividente cuando la necesitemos, verdad, entonces este es básicamente el deck chicos, con unas cuantas venganzas para poder controlar un poquito el campo y un pequeñito halcón para poder bufar nuestro mazo o al menos las primeras cartas, vamos entonces a probar este mazo en partidas normales a ver como sale esta sinergia de el chamán del hielo con la poderosa Gwen en la orquesta fantasmal o la orquesta de hielo y muy rápido encontramos partida chicos contra un bardo y la Yumi con un poquito de Aurelion Sol por ahí para tratar de cerrar, no me gusta iniciar de esta manera, aunque creo que el elixir de hierro si me lo voy a dejar y ya esta curva si me gusta bastante, bastante, creo que voy a proceder con el mayordomo en turno 2, turno 3 la trotamundos y después vamos a bajar en curva en turno 4 a la Gwen para poder ir consiguiendo ya las las, tratar de colocarle verdad a Gwen que es una gran opción, como vieron en el mazo de Riven, arrollar con consagrado va súper súper bien verdad, entonces sale Bird del campanero que nos vamos a comer esos 2 de gratis, mucha suerte por parte de nuestro rival consiguiendo ahí el Bird con ese turno 1 es muy muy buena ventaja iniciar de esa manera, pero el mayordomo nos va a dar un ataque libre dentro de lo que cabe verdad, un ataque libre en este turno, si, ataque libre, 3 de golpe al nexo 3 directo la verdad, 3 de daño directo al nexo y pasamos siguiente turno podemos invocar a la trotamundos es una buena opción vamos a ver vamos a vamos a pasar voy a pasar esta vez si voy a pasar, prefiero directamente mantener el daño verdad, al nexo y ya bloquearemos a Bird con el con la trotamundos entonces sé que Targon no tiene eliminación directa para nuestra Gwen entonces puedo bajarla con toda la tranquilidad del mundo sale Bardo sale Bardo y lo vamos a poder atacar vamos entonces a hacer aquí un ataque, no, voy a dejar este atrás verdad, puede que nuestro rival decida bloquear con Bardo pero vamos entonces a utilizar aquí está, eh nuestro rival, bien y aquí vamos a utilizar entonces nuestro canto del troll donde nos va a permitir aguantar este ataque y así pudimos infligir daño con Gwen que era precisamente lo que buscábamos y no recibe absolutamente nada de daño dentro de lo que dentro de su salud pase y por eso es lo mejor que tiene Fredor para poder proteger esta campeona y ya vamos a poder actuar aquí con el cambio de posición aunque se viene ahí un buen, buen ataque pero tengo como bloquearlo tengo como bloquearlo entonces vámonos con el cambio de postura directamente cambio de postura y va a darle bastante bastante aquí al Bardo entonces vámonos con el ataque por acá y vamos a parar este aquí y así así bloqueamos y ya casi que va a subir de nivel aquí la Gwen perfecto, sin problemas ya tenemos a nuestra Gwen subida de nivel un consagrado extra ¿verdad? y eso es una ventaja total donde inclusive vamos a utilizar aquí a la Trota Mundos para darle más estadísticas a nuestra Gwen tenemos una buena ventaja no tienen eliminación directa y eso es una ventaja total le vamos a dar regeneración para poderla arriesgar con tranquilidad ¿verdad? para que podamos ganar esa tranquilidad de atacar con ella tenemos el Bardo haciendo uso de sus campanitas para lograr subirlo de nivel y lo logra logra subirlo de nivel chicos esperemos que no tanto como para para eliminarnos ¿verdad? y tenemos bastante buena mano por así decirlo para poder combatir aquí este a generar este ataque aquí bien potente con 7 de ataque la Gwen vamos a ver esperamos aquí como va a bloquear esto nuestro rival el cual tiene que bloquear ¿verdad? necesita conseguir un buen bloqueo porque esta Gwen se le pone muy muy complicada y hace algo muy arriesgado a mi parecer demasiado arriesgado esta partida ya la tenemos en la bolsa chicos se descuidó nuestro rival con 2 de mana no nos puede bajar no nos puede bajar y aquí tenemos muy muy buena forma de bloquear no hay ningún problema nuestra Gwen no la pueden matar con daño puro aunque sale la chispiérnaga chicos la chispiérnaga es un problemita vamos a ver que tanto se buffea esa chispiérnaga porque ok listo ahora si vamos a poder vamos entonces a utilizar aquí el golpe directo de la venganza de la chispiérnaga no quiero que se cure quiero que haya gastado en vano todo su mana en una unidad que ya no va a tener uso ¿verdad? eso es básicamente lo que acabo de generar con ese ataque ¿verdad? y aquí vamos a bloquear muy fácilmente ¿verdad? bloqueamos acá y bloqueamos por acá y perfecto chicos esto se transforma casi que en un GG donde voy a invocar la banda espectral para que le otorgue ¿verdad? a la Gwen el otro consagrado más y aquí ya se cierra la partida por simplemente el hecho de la habilidad de Gwen ya se hace indestructible imparable imbloqueable ¿verdad? ya es una cuestión más que cerrada inclusive aunque nos mate a Gwen ¿verdad? aunque mate a Gwen no hay nada que hacer ¿verdad? ahí drenamos 4 y no la puede matar tampoco ¿verdad? tenemos como cuidarla a full a nuestra Gwen en este ataque entonces nuestro rival busca el robo busca terminar algo tal vez si roba una turn 10 de coste 5 no roba pero ya en ese punto ahora si ya no hay nada más que hacer ¿verdad? por más que nuestro rival lo intente lo intente y vamos a hacer aquí una demostración de que podíamos sobrevivir el golpe de esta manera ahí demostramos que aunque nuestro rival sacó mucho mucho daño nosotros sacamos un poco más ¿verdad? y no podemos tener más que una victoria GG contra Bardo Aurelion Sol partida sencilla porque mi rival no tenía eliminación directa este deck sufre mucho contra decks con bastante eliminación directa pero si no tienen como eliminarte a Gwen rápido realmente que puedes ganar fácilmente la partida vamos con otra más otro huevo a ver como logramos ganar con este Udir Gwen siguiente partida chicos contra un deck que odiamos en el canal y al mismo tiempo lo adoramos el famosísimo Asirelia por supuesto no la Trotamundo es vulpina por un misclick pero bueno el Festín Atroz no es mal muy legal la verdad que me conformo me viene bien no está nada mal entonces vamos a ver si conseguimos la victoria contra este rival chicos no hay turno uno por parte del rival eso es bastante malo para él en parte porque no tiene esa ventaja al inicio tenemos buena mano para eliminar a Asire para eliminar a Irelia si nos llega a sacar ahí el discípulo también lo vamos a eliminar al instante entonces eso me gusta me gusta la mano que estamos teniendo ahorita me gusta bastante teniendo en cuenta que nos pueden tener un negar también verdad eso nos puede arruinar como dice ok una barrera ok barrera ahí una barrerita con el discípulo oh y no le puso la barrera al discípulo entonces es gratis verdad un intercambio totalmente gratuito verdad ahí ese discípulo es una amenaza que todos necesitamos matar esa amenaza del discípulo es muerte que tiene que suceder y aquí tengo dos opciones y creo que me voy a ir por la fácil voy a invocar a Wen para hacer un open attack bastante bien me parece una correcta decisión porque como les he comentado antes con el la sirelia no se suele querer bloquear no es lo común no es lo ideal entonces hacemos aquí el ataque potente y nos eliminan a la unidad consagrada yo me hubiera ido mejor por bloquear la trotamundos más que el consagrado porque ese ya nos viene a beneficiar nuestro posible daño de área verdad nuestro posible daño entonces vamos a ver que es lo que podemos hacer acá si nos bajan un acid nos bajan una irelia verdad eso puede venir bien voy a esperar voy a esperar a que a que bajen algo más ahí está así justamente lo que quería ver porque no importa que tenga barrera la venganza va a matarlo y no tiene como bloquear eso no tiene nada que hacer vamos a tirarle ahí una jinx molesta y perfecto que ataque con el flautista me beneficia diría yo porque si roba recupera mana pero su flautista queda destruido y no voy a bloquear los soldados chicos porque tenemos a Gwen para recuperar salud entonces eso ya es una ayuda Gwen recupera salud en el siguiente turno verdad de forma muy pasiva muy tranquila vamos a hacer bastante daño al nexo a continuación donde le vamos a dar aquí un ataque donde deberíamos cerrar la partida contra sirelia como vemos una mala mano contra sirelia te puede reventar partida super rápida chicos donde no pudimos ver absolutamente ninguno de los combos verdad donde pudimos ver algún otk pero rapidísimo terminamos esta partida simplemente con una mala mano por parte de la sirelia chicos no jueguen el músico el músico ya no sirve yo sé que en mi guía del vídeo les aparece ese músico pero después de muchas pruebas ese músico no sirve no lo usen no lo jueguen es un atascamiento total en el mazo de la sirelia vamos entonces con la siguiente partida chicos a ver si conseguimos algo más largo algo más dif ya encontramos partida número 3 chicos contra kaisa la campeona de las frustraciones de todos en legends sobre una terra hoy en día y esta manito me parece muy buena para comenzar mucha eliminación para diferentes probabilidades que pueda sacar nuestro rival aunque podía podríamos haber buscado un hard mulligan por por una venganza también creo que eso pudo haber sido una mejor opción ahí creo que actúe de forma muy precipitada tenía que haber hecho hard mulligan chicos la verdad nada vamos a ver esperamos ahí que nuestro rival saque y saca su aliancha donde vamos a esperar si ataca o no yo me puedo quedar con los dos de mana y ataca con su aliancha me parece genial donde podemos aprovechar y matarlo gracias y gracias a esa carta también ya conseguimos un cambio de posición cuál es el truco para jugar contra kaiser cuál es la mentalidad que deben llevar chicos cuando juegan contra esta campeona y su mazo el truco es jugarle a matarle todo antes de turno 5 aprovechar cada momento cada oportunidad para matarle a una unidad es victoria eso es básicamente lo que se representa con kaiser verdad entonces vamos a hacer aquí el ataque presionando de esta manera sabiendo que si el bloquea va a perder su aliancha verdad si el bloquea va a perder su aliancha tenemos 6 de golpe directo donde aquí ya la presión se empieza a sentir aquí está maquinando 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 ahí está decide hacer el intercambio como les digo chicos la forma de jugar contra kaiser es eliminando todo pero ojito que tiene para valor pronto en cuanto salga valor vamos a tirarle un festín atroz que para eso está reservado para valor verdad es para valores que está reservado ahí está valor sale valor en turno 4 y justamente es lo que estábamos esperando puede ser chicos puede ser que salga un valor del guardabosques puede ser que salga el valor del guardabosques protegiendo a valor que sería lo más lógico pero no lo tiene el valor del guardabosques y ahorita si le acabamos de darle un problema a nuestro rival un serio problema y aquí vemos como aprovecha su turno para darle a una arañita su su poder o sea arañita increíble me parece no sé qué tan buena estrategia me parece esa verdad entonces me voy a ir así vamos a atacar de esta manera porque estoy casi seguro que va a bloquear aquí vamos a poder utilizar un canto del troll para salvar aquí a nuestro mayordomo menos 2 más 2 así es conseguimos la salvación gracias al canto del troll verdad ahí ya nos sale perfecto el daño y bueno de momento vamos bien eliminando aquí todo lo posible que tenga Kai'Sa es limitando mucho su juego verdad ahí vemos como decide entonces decide intercambiar con la visión aguda que ojito que gastar una visión aguda en turno 5 solo por por rescatar por así decirlo tu campeona me parece muy muy como diría imprudente ahora todo depende si tiene Kai'Sa bajamos el director ahí está Kai'Sa entonces se viene el director chicos el director porque seguramente va a sacar a valor casi que seguro que va a sacar su valor no me quiero comer un ataque de valor entonces vámonos así nos vamos a ir así inclusive le podemos dar el cambio de posición al director verdad y en el siguiente turno bajará la clavividente vamos a ver la supercarga de Kai'Sa la hace subir un nivel lastimosamente ya se viene lo que ya conocemos de esta campeona tan horrible tan horrenda que hizo Riot Games y no tiene que copiar tuvo que hacer la supercarga en sí misma para poder subir el nivel y eso me beneficia diría yo porque vamos a ver no muere aquí nuestro compañero el director de la orquesta excelente eso me parece genialítico que no muera nuestro compañero de la orquesta y miren le vamos a dar aquí un arroyar ricolino un arroyar delicioso ahí a nuestro director de la orquesta y voy a invocar a la clavividente también chicos para precisamente conseguir otro daño extra son muy pocos los bloqueadores que maneja Kai'Sa eso sí es algo que debemos saber entonces le vamos a dar aquí también los dos extra de ataque a nuestro rival le vamos a dar ahí el ataque extra a nuestra clarividente chicos y aquí podemos ver si logramos baitear algo baiteamos baiteamos la segunda bueno el de negar me encanta haber baiteado ese de negar chicos me encanta me encanta porque tenemos aquí otro otro de los de la posición de garraferos como saben la posición de garraferos es la que queremos conseguir y vamos a hacer aquí un ataque no me importa perder a la garraferos para nada verdad no me importa perdón a la clarividente no me importa perderla y aquí vamos a hacer un intercambio nada ok no se hace el intercambio perdemos ahí a la clarividente chicos pero al saber que nuestro rival ya gasto su de negar yo estoy bastante tranquilo donde sé que Kaisa no juega el golpe coordinado tampoco juega el combate singular verdad entonces no debería de tener ningún problema ante la fuerza de mi de mi ataque ahí está baja entonces chicos todo o nada vámonos a full todo o nada chicos GG o derrota eso es todo lo que podíamos hacer contra Kaisa y nos llevamos la victoria contra un Kaisa player que no logró cerrar la partida contra nuestro mazo de Udyr buen es tan satisfactorio ganar este tipo de partidas chicos ahí en todo nada se descuidó totalmente con la postura de Udyr denegándola sin saber y pues bueno este es el mazo del día de hoy chicos con una satisfacción total de cerrar contra un Kaisa player y eso sería todo por el día de hoy tenemos una invitación aquí que vamos a ver si aceptamos nos veremos hasta la próxima que vamos a ver Gracias.